Eva Sacco, está en línea. ¿Cómo estás Eva? Alejandro Costanzo te saluda. Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Igualmente. Bueno, contanos, ¿cómo afecta el aumento del combustible, esta situación de ya tener que disponer de 33.000 pesos de ingresos como mínimo, en el caso de los que tienen vivienda, o más de 50.000 para los que no tienen vivienda y alquilan? ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál es la proyección de la economía para septiembre? La proyección de la economía para septiembre, bueno, está complicada. Todavía no termino septiembre, faltan 21 días, pero 12 días. Pero nada, no parece ser que la dinámica que estamos viviendo vaya a venguar. En realidad, esto es lo que decía, sí, la ganasca básica total es un promedio de la economía, con lo cual los gastos en vivienda promedian los gastos que tienen los hogares que tienen vivienda o los hogares que son inquilinos. Con lo cual, el valor de la vivienda, el porcentaje de esta vivienda que implica, es muy bajo. No alcanza para un alquiler, ¿no? Está promediendo algo versus cero. Entonces, esos 33.000 pesos terminan siendo, en realidad, muy poco para mostrar cuál es la verdadera situación de los inquilinos. Pues tenemos que aplicar, por ejemplo, otros casos, ¿no? En realidad, la vida no está hecha de promedio, sino de particularidades. El caso de los jubilados, ¿no? Vos tenés que la ganasca básica alimentaria para un adulto equivalente, o sea, una persona, un hombre joven, es de 4.300 pesos aproximadamente, ¿no? Por lo tanto, por una familia, una familia de aquí, pues, llega a los casi 7.000 pesos, entonces, 1.700 pesos. 1.700 pesos. Ahora, un jubilado, si bien consume menos calorías, tiene una dieta especial. Por ejemplo, tiene que comer carnes madras, que son más caras, productos bajos, como es producto tal, o aptos para hipertensos. Una dieta especial, que sale más cara, por lo cual, esos 4.300 pesos, también quedan un poco bajos, en realidad, a lo que hay que tener un jubilado, recordando que un jubilado tiene una jubilación mínima de 12.000 pesos, ni unos pesos. Bueno. Lo mismo sucede, si yo pensaba en lo que es una familia que tiene un bebé, por ejemplo, aquí, tiene que, no es que le podés dar fideos, pero tenés que comprarle comida especial, y después todo lo que son los gastos en pañales, gastos en higiene, que son, claro, ¿no? Un paquete de pañales, hoy, para hacer una cuenta nada más, están más de 1.000 pesos, un paquete de... Es tremendo el número, sí, sí, sí. 30 pañales, sí, 25, 30 pañales, depende del pañal del bebé, de la cantidad que trae. Comprás dos paquetes por mes de eso. Por lo tanto, necesitas más de 2.000 pesos, solamente para los pañales del bebé. O sea, si me hicieron universal por hijo, si vos tomás los gastos, 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 ¿qué pasa con nuestra economía? ¿Por qué la comida en un país que, como se dice siempre, produce para 400 millones o más, la comida es más cara que en Europa? ¿Por qué más cara? Bueno, eso es un tema. Acá, digamos, es que hay un problema. Son varios problemas que se van sumando. En el lugar, bueno, parte de lo que dijiste, que nosotros producimos alimentos, como para unos millones, que nosotros tenemos precios de la comida de exportación. El trigo, el maíz y la soja, que son productos de exportación, que entran en la cadena de valor. O sea, vos decís, bueno, pero yo no como maíz, también, pero como el pollo, y el pollo como el maíz. La soja está hoy en día dentro de todas las cadenas de producción, de ganas de valor, de las galletitas, de la minareta, todo lo que consumí. El trigo, bueno, se para, se tira, la rozada, entonces todos los productos, son productos de exportación, se paga el precio dólar. Cuando el gobierno quita las retenciones, de todo lo que son las retenticiones de los granos, en el 2016, lo que hace es que el precio interno, porque la exportación lo que hace es, además de servir como recaudación, como un impuesto para el gobierno, lo que hace es desencajarse en lo que son los precios domésticos de los precios internacionales de los productos. Porque necesitar las retenciones, bueno, lo que te hizo también fue un codonazo importante a que los precios internacionales se afecten, digamos, completamente. Aumenten directamente al precio que pagamos acá. Interaccional. Claro, claro. Después, por otro lado, la devaluación, ¿no? O sea, si no tenés un dólar alto, es un pico alimento alto en Argentina. Súper caro. O sea, no tomás medidas, digamos, de evaluación compensada, que es poner retenciones. Pero yo no tengo retenciones, siempre eso. Con lo cual, cada vez que se devalúa, le conviene al productor. Claro, sí, sí. Eva, ¿cómo lo ves al gobierno después de las PASO? ¿Qué está haciendo en materia económica? Porque, digo, no pudo prometer este congelamiento de las naftas por 90 días, ya 33 días tuvo que subir 4%. Ahora, la otra cosa que se engancha con esto que me preguntaste, es que tiene que ver con la estructura del mercado. En nuestro país tenemos estructuras, digamos, en todas las cadenas de valor, tenemos que ir a Dios, en un momento hay un monopolio, un monopolio. ¿Sí? Claro. Y ese monopolio, el monopolio, lo que hace es exigir o venta en dólares, no en la renta en pesos. Se fijan sus costos, que además muchos de los dólares y grado, es como un... por el de la cola, ¿no? Por muchos costos, también están en otros monopolios, que no están pregando dólares. Se están adivinados, y se fijan además un barco de reclación, en la renta en pesos. Pero la producción de mercado de valoración, hace que eso se comparte mucho más sobre la cadena. Tú tenías una Secretaría de Comercio, programas de sus cuidados, por ejemplo, que trataba de ir desarmando esa cuestión, y de que el impacto no sea tan directo. Claro. Porque no desarmaste todo. Y además, este día libre a las empresas, para que avance, miran lo que quieran, yo le hice la Secretaría de Comercio a los supermercadistas. Bueno, ahí estamos. Eso mismo le pasa con el sector petróleo, ¿no? Sí, claro. O sea, es un sector que en todo el mundo tiene mucha fuerza. Entonces, es un sector, que es el que produce, vos tenés, siempre no te has de empresa, ¿no? Que son las que producen combustible. En nuestro país, más o menos, son las mismas que tienen el mundo. Son empresas que son muy fuertes, a todo nivel. Y vos le congelás las NASCAR, un gobierno que no tiene poder, pero porque tú sabes los propiles, para correrse de su rollo regulador. Claro. Y que además está llegando al final del mandato. Bueno, claramente no pudo sostener la medida de los congelamientos de este formato de ayer, porque estaban desabasteciendo. Y explícame esto de que ahora el gobierno rompe con la emisión cero que había planteado, ¿no? Y ya permite emitir un 2.5% de la base monetaria. Sí, primero que con un 4%, ese 2,5% todavía sigue siendo, digamos, restituido. O sea, sigue cayendo de menos de la cantidad de dinero. Pero ¿cómo afecta esto? ¿Cómo afecta la emisión? ¿Y hacia dónde va? ¿Qué quiere hacer el gobierno? Yo escribí una cosa que me parece que es importante recalcar. La emisión es la que genera la inflación. Es la inflación la que presenta la emisión. La emisión es la que es endógena. A ver, no sé, los bancos entrar en los niveles buenas, que les actuar de manera directiva. ¿Qué puede hacer? Pueden hablar de decir, no he invitado el dinero, que es lo que ellos pueden tener. Pero tuvo que existir, otra, 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 ¿Qué pasa? Esos papeles pagan el interés, a diferencia de los precios que no pagan el interés. claro. Entonces, en realidad es que no me emite a los bancos, porque es el primer valor del sistema financiero, a los cuales nosotros le pagamos para que se raje a los controladores de monetaria no existía. Pero no se divide en aumentar. ¿Por qué no? Lo cual es que no hay nivel de la... La relación no es que vos controlás la cantidad de dinero y controlás los precios. No. Ahora lo que pasó es que, primero, el monetarismo no funciona. O sea, nunca eso no se utiliza a hacer un interés o controlar la cantidad de dinero. Funciona ojo. Porque el hermano siquiera es que la controla. Lo que hace es que controla la cantidad de billetes y monedas que trabajan, que dejaban el interés, y la retornar con otros papeles que traen interés. Sí, sí, se entiende, claro. Haciendo algo todavía que es mucho más nocivo, aunque el interés mata a la... Más caro. 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 pero no por los canales que ellos dicen, es un monetarismo cavernícola, no salgo a romper todo y de esa manera bajo los precios. Ahora, ¿qué es lo que le pasó al gobierno? Primero política y socialmente se dejaban los márgenes en hacer monetarismo cavernícola y rompeando todo, porque más no funciona. O sea, la inflación no está controlada, porque tiene otros factores y los factores justamente que están más relacionados con el dólar, con el tema de los costos, la tasa de interés, al contrario, en el corto plazo, la tasa de interés es glacialaria, porque es un costo más de la economía. Los precios se confundan como cortos más marcados, eso es lo que no quieren entender los monetaristas. Los costos, o sea, porque nunca se subía a manejarlo en un kiosco, ¿sí? Los costos no son nada de los subjetivos, es algo, los precios no son nada de los subjetivos, son nada muy palpable, o sea, vos tenés cuantos, no está bueno, un margen de ganancia y eso es el precio, así fijas, no hay oferta de mandamiento de los costos, si los costos no te dan, tenés que cerrar, no lo puedo bajar infinitamente. Bueno, ¿qué pasa? Ahora ya no tiene margen para hacer eso, y otra cosa, sobre todo lo que pasó, es que se les rompió el mecanismo que conecta a la absorción monetaria, o sea, la absorción que nos hacían de peso, para transformar las elevaciones, que nos hacían imprimir, y ofrecerán cabezas y ciertas necesitas más altas. Ya la tasa del 38% que paga cuando sume su deber, está en un pico casi el 90% y el 84%. Ellos tienen que terminar declarando desiertas las licitaciones, o terminan colocando mucho menos de lo que hubieran querido, necesitamos colocar para cumplir con esta base. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en manera reactiva, como tenemos que ver la emisión, terminación endógena, no les queda otra que decir que tenemos que emitir un ojo más 5%, porque no pueden hacer otra cosa. Porque no tienen, claro, necesitan el dinero. No, yo creo que, a ver, como vos me decís que va a bajar con los precios, tenemos que buscar la dinámica de los precios, no en lo que hace el banco central, la dinámica de los precios va a seguir siendo presente, porque tenemos una evaluación, porque todavía no terminó de haber un taso en la precios total, porque aumentó el combustible, el dinero de descargar, que vuelve a aumentar, porque un 40% todavía no compensa lo que es la evaluación. Los alimentos todavía no terminaron de acomodarse. Bueno, todavía vamos a tener un septiembre con inflación mayoritaria alto, que va a hacer que en octubre tengamos la inflación minorista alta, como la inflación mayorista, si no la inflación mayorista, te adelantó un medio que va a pasar cuando es minorista. Sí, claro. Un alta, en septiembre, hemos una inflación minorista alta. Eva, ¿qué tal? Adrián González te saluda. Hola, Adrián, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? En este contexto de aumento de precios, de canasta por las nubes y de los salarios por el piso, ¿cómo impactaría la aplicación de la ley de góndolas? ¿O qué medida tendría que tomar el próximo gobierno a partir de diciembre? No, mira, me voy a saludar. La situación en la Argentina es una situación donde estamos en un desequilibrio total. Es como si yo tenés un paciente y está totalmente desequilibriado, tiene mal todas las funciones, renal, todo mal. Estamos en el shock room. Estamos en el shock room. Lo que hay que hacer es estabilizar la economía y empezar a crecer. Yo me digo, puede funcionar que yo haga una ley de góndolas, pero después, mirá, ninguna medida que nada por sí misma no va a servir de nada, ni una posibilidad de llegar a complementar más la situación. Lo que hay que hacer es sacar a la economía de una situación y de desequilibrio y poder coordinar las expectativas. Sí. Los políticos de que hagan, tienen una cuadra de funcional. Mm, mm, claro. Y coordinar las expectativas para ir hacia un equilibrio que sea sustentable y que te permita que el salario mejore para que pueda haber más consumo y para que las empresas puedan vender más, para que puedan pagar los suelos. Porque si no, ahora voy a decir, el 1 de 5 mil pesos es una buena medida. Y mira, claro, terminás matando las empresas, armar lo que están. Pero, sin duda, Eva, sin duda vamos a necesitar de un Estado que intervenga y bastante, y que genere controles, ¿no? Y que genere controles. Pero no es que la política es fundamental, pero no es que la gente tiene los controles. Porque por un lado hubo la sanaboria y el palo, ¿sí? Palo y la sanaboria. Por un lado, que genera una parte de justicia y demostrarse un horizonte. Porque si yo no me iba a mostrar un horizonte, bueno, en la verdad, no sé, mucho controles, me puedo olvidar de todo lo que hiciera, pero yo, en el negocio, guardo la plata y lo pongo hacia el colchón, y así nadie, no me voy a dejar que funcione. Me tenés que mostrar un horizonte para que los que tienen plata las vuelvan a invertir y las vuelvan a sacar. Y también tenés que generar un horizonte para que, y tenés que generar las condiciones, mejorarle los balones de las empresas, darles créditos blandos, para que el que está desencauzado, que no tiene la posibilidad de encauzarse en este buen equilibrio por sí mismo, el Estado lo puede ayudar. Ahora, una vez que estás ahí, sí, controles para que no te salga. Claro, claro. Porque una vez que lleguemos ahí, eso hay que cuidarlo como oro. Es la confianza, ¿no? Esta idea de la confianza que se construye de a poco y se rompe en dos minutos. Hay que construir otra vez la confianza en el mercado, ¿no? Esto de que inviertan, de que se esfuercen, pero de sacar la plata donde la tienen guardada para hacer una producción, todo esto es en base a la confianza. Sí, yo creo que, a ver, que tiene mucho que ver, vos me exigen que después cuesta mucho ganarla. No sé, todo, la verdad, la economía creo que es mucho más fuerte que lo que muchos que economizan. Ortodoxos que te quieren meter miedo y que te dicen, no, porque la verdad es que todos queremos seguir produciendo. El que tiene una empresa quiere seguir laborando, quiere seguir ganando plata. Todo el mundo sabe que si se desciende el tema de la casa y guarda la plata abajo de la cuestión, esta situación no dura mucho. Creo que hay una tendencia en la economía hacia ir al equilibrio. Lo que necesitamos, no es la decisión política que nos muestra un equilibrio. Y este gobierno ya no lo puede hacer. Este gobierno suele que habría. Lo único que puede esperar es control de daño. Que no sigan generando más dificultades para que un nuevo gobierno cuando llegue, pueda realmente ordenar las cosas y ir a un equilibrio. No, lo único que están haciendo es poniendo más calor de la rueda y tratando de presionar a que un próximo gobierno le va a sonar y que además siga con las mismas políticas que no sirvieron. Tratando de poner un mismo economía, tratando de complejizarle la discusión con los acreedores, tratando de, bueno, generar todas esas bombas, un congelamiento de precios con 90 días de problemas, que baja la restauración, el próximo gobierno va a tener problemas de restauración por lo que fue la mitad del IVA. Claro, claro. Eva, te agradecemos muchísimo la comunicación. Hasta otro momento seguramente te vamos a estar consultando. Buenas noches, saludos. Igualmente, gracias. Eva Sacco, licenciada en Economía.